Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Esto es La Zona Tecnológica. En esta cápsula aprenderemos a utilizar el dictado de voz. Y es que en ocasiones necesitamos enviar un mensaje o redactar un texto y a veces puede resultar poco práctico estar escribiendo por un largo tiempo. Con esta herramienta les será muy fácil escribir documentos largos o cortos y enviarlos en cuestión de segundos. Así que acompáñeme desde casa con su dispositivo. Puede entrar a cualquier plataforma de mensajería, puede ser WhatsApp, Messenger o incluso la aplicación de notas en su teléfono, siempre y cuando tenga teclado. En esta ocasión lo haremos con WhatsApp. Vamos a elegir a un contacto, entramos a su conversación y una vez que despliegue el teclado, encontrará un micrófono de color gris en la parte superior o inferior, dependiendo su equipo. Y es muy importante aclarar que en cuanto se active el dictado por voz, este captará todo lo que diga, así que debe de ser muy cuidadoso y concreto con sus palabras. Cuando termine el mensaje, deberá tocar sobre el micrófono nuevamente para detener el dictado. Y es bien importante que siga las indicaciones que aparecen en pantalla. ¿Está listo? Intentémoslo. Vamos a pulsar sobre el micrófono gris. Hola, ¿cómo estás? Solamente quiero confirmar nuestra cita de este sábado, a las 5 de la tarde. Pulso el micrófono para que deje de captar lo que yo digo. Y ahora, ahora que el mensaje está escrito, verifique que sea correcto y haga clic en la flecha verde para enviar el mensaje como normalmente lo hacemos. ¡Listo! Ahora podrá usar el dictado por voz y será como enviar un mensaje de texto. Gracias por habernos acompañado. Con gusto recibiré sus dudas y sugerencias a mi correo electrónico Me despido recordándole que la tecnología es una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida. Los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!